Si seguimos unidos, nada podrá detenernos. Vale, ok. Que por cierto, el mensaje pone eso porque no sabía qué poner. Si tienes una frase mejor... Me lo dices y la pongo. Os quiere el generador, pero lo tenemos nosotros. Y si podemos acabar, lo negociarán. Esperemos que quieras hablar. La guerra es dinero. Si les cuesta mucho, se irán a casa. Ojalá Dan estuviera aquí para ver esto. Eres nuestro mejor hombre mismo. Sin ti no habríamos podido hacerlo. Aún no ha tenido. Gracias. H por el follow Valeria Realmente me va a pasar el fuego y falta relativamente poco Oño Oño Vale Vale Joder, está todo vacío Y yo todavía ni he llegado Vale No te voy a negar Todos los que suelen ir conmigo mueren ¿Han disparado al tanque de combustible? Sí Afirmativo Estoy con el escuadrón, todos presentes y listos Vale Vale ¡Suspecen la misión! ¡Suspecen la misión! ¿Qué pasa? ¡Nos están atacando! ¡A todas las unidades! ¡Vuelven a la base! ¡Espera! ¡Vamos hacia allí! ¡Tres minutos! ¡Guara! ¡En tres minutos llego! ¡Han acabado el terremoto! ¡Hemos perdido a todos nuestros hombres! ¡Vamos a la base! ¡El comandante ha perdido fuerza! ¡Han dado el generador! ¡Punto de control alcanzado! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Punto de control alcanzado! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se acercan bombarderos de NNF! ¡Uy! ¿Por qué salta? ¡Vale! ¡Vale! Estoy aquí, Sam. ¿Dónde estás? Mira el mapa. Te estoy transmitiendo las coordenadas. Ten cuidado, el libro se está por todas partes. Vale. ¡Una mierda! Espérate. Vale. Acabar con ese camión de suministro. Ah, bueno, yo también puedo hacerlo. Ah, bueno, tengo que ir ahí justamente. ¿Dónde está todo el mundo? What the... ¿Qué? Yo estoy bien, pero el comandante ha muerto. Debemos proteger la zona. Queda de ahí hasta que no haya nadie. Por supuesto. Las fuerzas de la derecha avanza antes del norte. ¡Qué buena felicidad! Voy a tomar esa posición. Cuéntame. Acabar con superior y ala. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Gal rato! ¡Gal rato! ¡Gal rato! ¡Gal rato! ¡Gal rato! Oye, tío, pues no te pongas en medio, ¿sabes? Pues son ataques de las últimas misiones No veo absolutamente nada No veo absolutamente nada No tengo munición No, tío No tenía munición A lo mejor simplemente hay que irme a tomar por culo No, hay que proteger la zona ¿Quién? ¿A quién me lo presta? Como no corras, te quedas No lo conoces Yo conozco mucha gente No puedo decir nada Pero me han quitado mucho tiempo Si tiene mote Posiblemente yo tampoco lo sepa ¿Pero por qué se tiran? Venga, vamos Encontrad a los supervivientes Sacad a todo el mundo Hola Hola El comandante ha muerto Repita El comandante ha muerto ¿A quién? ¿Qué? ¿Cinco? ¿Estás bien? Yo estoy bien Pero comandante Me vemos ¿Qué? 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 ¿Cuál es su juego? Pero métete gilipollas Subid Subid ¿Qué? ¡Ahí hay otro blindado! ¡Los hechos! Como no la pueden matar desde aquí. ¡Suscríbete al canal! Ya No queda uno Pues de puta, ven Vale ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, dame un segundo para pensar Todos están muertos, el comandante está muerto Necesitamos un plan Vale Encontremos supervivientes y reagrupémonos Todavía tenemos el rifle y el nanogenerador Tienes razón Eso es Venga, Sam Esa arma no puede sacar de órbita a una nave del EDF No, no, no Pero el generador es modular, el rifle apenas utiliza su potencial Con una catapulta electromagnética Necesitamos ver a los Marauders A los Marauders ¿Tienes conmoción cerebral? Se acerca la hidra La rebelión está acabada a no ser que los Marauders nos ayuden Los Marauders son una jauría de perros salvajes Mason Soy una de ellos ¿Qué? Soy una Marauder Ahora tendrás que atravesar la zona radiada Podemos construir un escudo para tu vehículo a partir de chatarra Así que empieza a buscar restos Espera ¿Cómo puedes ser tú un Marauder? Tendrás que confiar en mí No puedo hacer esto sola Necesitamos chatarra Vale Espero que sepas qué diablos estás haciendo, Sam Pachi, pacha Yo tampoco, yo tampoco ¿Cuánto cuesta esa mierda? Claro, este ya no No, este ya no existe Tengo que venir aquí Tengo que venir aquí Esta chatarra tengo No, ni lo voy a intentar Anas, ¿me haces un favor? ¿Me miras en Google cuánto costaba el escudo de radiación? Para saber cuánto tengo que ahorrar Sam, este receptor acaba de sonar Lleva el vehículo al piso franco en tu mapa Bueno, no hace falta No hace falta Es verdad Esta misión me obliga a ir a un piso franco Así que ya cuando llegue Lo miro Aquí ya se200 No 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 Gracias por ver el video. Vale. Creo que me han llamado. No lo tengo muy claro. Gracias. Porque me gusta. No sé. No sé. Estos bonitos pues yo le doy me gusta. ¿Cuánto cuestas? Pues no era caro. Ahora podrás cruzar la zona radiada sin problema. Hola. 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 En verdad estamos casi al final del juego ya. Hola. 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 Por ahí Hay marauders Que están ahí En plan Yo Los quiero matar porque vamos a ser compitruenos Esto está llenísimo Porque esta es su puta ciudad No te voy a negar Que no te Que no me acuerdo muy bien por donde tengo que ir Así que estoy Escalando muy mucho Bueno, bueno He llegado He llegado y ellos también están llegando Así que voy a darle rápido Más vale que estés en lo cierto Confía en mí Mesa Podremos destruir la hidra Una nave en órbita Mucha distancia No será así si conectas el acelerador La coraza tendrá velocidad para alcanzar su objetivo No es Imposible Así que ahora los marauders Sois ingenieros aeroespaciales Vosotros los extranjeros Os sentís superiores a nosotros Y vuestro error Nos da poder Danos al generador Me lo quedo yo O controles a estos monstruos O empiezo a vaporizar Tú no pudiste proteger el generador Este hombre lo ha mantenido a salvo Hermana, olvidas quién eres Él no es de los nuestros No, pero ha luchado por ti Y si fuera necesario Moriría por ti Oye, espera un momento Si eso ayudara a liberar a Marte Libre para todos, Basha No hay tiempo para negociaciones Cuando hayas puesto en marcha el acelerador Te traeremos al generador Muy bien Pero recuerda Este lugar nos pertenece por derecho Van a tener que devolvérnoslo Si no lo consigamos No va a tener más que un puñado de polvo Sinceridad ante todo